¡Y hay un objetivo! Vale, de nuevo. ¡Contacto! ¡He marcado un blanco! ¡Caja de suministros marcada! ¡Asegura el paquete! ¡Blancos en posición! ¡A trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Me muéve! ¡Pensamos! ¡Hasta de escuadrón! ¡No! ¡No! ¡Contacto! ¡Me están dando! Tu compañero fue enviado al GULAR. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. A tu compañero le han dado... ¡Lo tengo encima! ¡Lo tengo encima! Vale. Sistema tropi desplegado. Tu compañero fue enviado al GULAR. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. Tu compañero tiene permiso para redesplegarse. ¡Para! 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 Su compañero se redespliega en la zona Avanza Contrato actualizado Juevo objetivo identificado Uno eliminado Contrato completado Cajas de suministros localizadas Aquí hay blindaje corporal Mira, he encontrado un puesto de fuego aquí Esperad, ignora acceso Mira, he encontrado un puesto de soporte Mira, he encontrado un puesto de soporte Enemigo defendiendo sobre la zona Objetivo ahí Arriba y en marcha Eh, ¿necesitáis esto? Vale, me muevo Voy hacia allá Has eliminado el objetivo más buscado Bien hecho Objetivo ahí ¡No a uno! Entrega de armamento aliada en camino El gas está en camino Marcando nueva zona segura He encontrado un vehículo aquí Puedo conducir Mira, he encontrado un puesto de soporte ¿Qué pasa No No El gas está en camino No No Volv обge Castan Enemios Arriba س Tu El Las Es Da Ey O Creel ¡Contacto! Sí, de acuerdo. Has eliminado el objetivo más buscado. Bien hecho. Estáis perdiendo terreno. Mirad, he encontrado un puesto de socorro. Mirad, he encontrado un puesto de socorro. Estación de suministros, afirmativo. Perfecto, me hacía falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrega de armamento aliada en camino. ¡Aquí hay un lanzador! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Vamos, puño! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí hay algo de blindaje corporal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gas en camino! La zona segura se ha trasladado Alguien ha estado aquí No bajéis la guardia Cambio de posición ¡Fuego enemigo! ¡Avanzo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡En marcha! ¡El gas está en camino! ¡Contacto! ¡Me muevo aquí! ¡No podemos llegar al objetivo! ¡Por aquí hay un objetivo! Soy saqueado en lugar Podría haber enemigos Olvidaos de eso ¡He marcado una estación de suministros! ¡UAV! ¡UAV enemigo encima! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Contacto! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Aveo! 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 El despliegue final se está cargando Termina la lucha El gas avanza Nueva zona segura localizada Voy por aquí ¡Su puta madre! ¡Entrega de armamento! ¡Encarrando! ¡Branco marcado! ¡Enviadlo! Aquí es Triker 3 Recibido ¡Ataque! ¡Quedáis veinticinco! ¡Está enojado! ¡Aveo! 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 ¡Impacto! ¡Ha saliado! ¡Aveo! ¡Está bien! ¡Ven conmigo! ¡Contacto! Respira hondo Te pondrás bien ¡El gas se está acercando! ¿Necesitáis esto? ¡Fuego y fuego! He encontrado blindaje corporal Aquí hay un vendedor si queréis suministros El gas avanza Nueva zona segura localizada Aquí hay blindaje corporal Me dirijo a Cielo Voy hacia allá ¡El gas se está acercando! Me dirijo hacia ahí Me dirijo hacia ahí ¡He marcado un blanco! ¡Cielo aliado en marcha! ¡Ahí! ¡Me muevo! Zona marca ¡Estás entre los diez primeros! ¡Gran trabajo! Gas en camino La zona segura se ha trasladado ¡Avanzo! Cambio de posición El gas está en camino ¡Me muevo! ¡Me muevo! Solo quedáis cinco Solo quedáis cinco He encontrado blindaje corporal Esperad, ignorad eso ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! Aquí Stryker 3 Recibid los ataques ¡El gas se está encaminando! ¡Me eligieron! ¡Maldía para velear! ¡Bien hecho! Impacto ¡Has fallado! ¡Maldía! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.